La compra de un coche eléctrico puede suponer un desembolso superior a los 30.000 euros, una inversión que el Ayuntamiento de Murcia pretende hacer más asequible a los ciudadanos gracias a un paquete de ayudas para el fomento de la movilidad sostenible. Los interesados podrán ahorrarse hasta 4.500 euros. Hasta ahora el consistorio ha registrado 48 peticiones para adquirir vehículos eléctricos, 32 de ellas de bicicletas, 14 de coches y una de motocicleta. Una de las políticas que entendemos cualquier ayuntamiento en el siglo XXI debe acometer es la relacionada con la descarbonización de nuestros medios de transporte, apostar por las energías limpias e impulsar todo lo que son alternativas a los vehículos de combustión. Además, dentro de su compromiso con el desarrollo sostenible, el consistorio ha financiado diferentes actuaciones para reducir el consumo energético en viviendas y edificios. Han registrado 12 solicitudes para climatización, mejora térmica o iluminación. Y en cuanto a la eficiencia energética, se han recibido cuatro para soluciones de climatización, tres para la mejora de la envolvente térmica de los edificios, dos de placas solares térmicas, dos para combatir el exceso de radiación solar y uno para el establecimiento de iluminación más eficiente. En el caso de las viviendas, las ayudas se conceden con un máximo de 2.500 euros y el plazo para acometer el gasto se prolonga hasta el 31 de diciembre de este año.